Un abrazo grande para vos y para cada uno de los televidentes y seguidores de diferentes plataformas de Puntalae. Ya seguramente en instantes vamos a tener una notificación de si se desarrolla con normalidad o no la audiencia que va de inicio a la undécima semana de la causa que lo tiene sentado como posible instigador al doctor Marcelo Macarrón en la causa Noradalmaso. 8 y 25 cuando llegamos, comentábamos hace un ratito, pero nos confirmaban precisamente de la fiscalía los 4 comparecientes que iban a estar en la jornada de hoy, el actual titular de la departamental, otrora, por allá hace 15 años atrás, integrante de investigaciones, Gustavo de la Mea, como así también, Fernando Pereira, Sergio Sostrasvícer, policías ya retirados y la presencia de Gustavo Yarsábal, recordamos que Gustavo Yarsábal está detenido en la causa Sabena por casos de encubrimiento, con lo cual estamos esperando por la confirmación de que se realició o no. Minutos después de eso, 8 y 25 que nos confirmaban en la Cámara 1 del crimen, damos cuenta y nos encontramos con el doctor Brito y a Jans, que nos comentaba off the record la situación por la cual estaba atravesando el doctor Marcelo Macarrón, que desde la jornada de ayer, en una descompensación que tuvo cercana a la hora 19 de este domingo, fue internado y que precisamente se tiene que desarrollar unos estudios en el transcurso de esta mañana, por lo cual iba a estar ausente de esta jornada que daba inicio a la undécima semana. Nos comentaba también el doctor Marcelo Brito la intención que le había manifestado el propio doctor Marcelo Macarrón de que la jornada de audiencia se desarrollara con normalidad, pese a que se sabía de la ausencia de él para la jornada de hoy. Se lo comentó al mismo doctor Julio Rivero cuando llegó pasadas las 8.40 y después estuvieron reunidos por largo espacio, hasta las 9 y 10 aproximadamente, que después pasaron a la Cámara 1 del crimen desde la fiscalía del doctor Julio Rivero. La decisión de parte de la Cámara 1 del crimen y del fiscal es que fuera una secretaria y un médico forense a constatar, primero, que no está inconsciente, que está en sus plenas facultades el doctor Marcelo Macarrón y que lo expresado precisamente de Macarrón hacia Brito sea efidedigno, es decir, que se puede desarrollar con total normalidad pese a que no pudiera estar presente el doctor Marcelo Macarrón. Estamos esperando en este momento la vuelta de la secretaria y del forense o la forense, no sabemos si es cierta, si es hombre o mujer los forenses que han ido, para ver si efectivamente puede desarrollarse con normalidad. Por lo pronto, viene con demoras porque estaba pensado para las 9 de la mañana y obviamente ya lleva más de hora y fracción en la cual no se ha podido desarrollar. Como verás, de fondo están solamente algunos colegas y está completamente vacía la sala, esperando precisamente para que se pueda desarrollar con normalidad. Lo que sí podemos corroborar es que 3 de los 4 policías que estaban citados en la jornada de hoy ya han llegado, todavía no podemos constatar la llegada de Ollar Zaval, pero sí la presencia de Di Lamea, de Fernando Pereira y de Sergio Sostrasvícer en la misma. Bueno, por lo pronto, como decías, una delegación desde tribunales fue al centro médico donde está internado Marcelo Macarrón para corroborar y terminar la documentación para ver si todo indica que sí, que se va a dar continuidad a la audiencia. Lo decía Rivero y lo decía el propio Brito recién, ¿no? Sí, es la intención de ellos. Lo que resta saber es eso, si está en sus plenas facultades primero y que sí, obviamente, la intención que había quedado plasmada en la jornada de ayer, pese a esta vicisitud, estos problemas cardíacos, que el mismo doctor Brito nos comentaba que se han acrecentado con esta misma situación estresante del juicio, pero que ya ha tenido otros episodios de esta índole. De hecho, el doctor Marcelo Macarrón tiene un estén, con lo cual necesitaba hacerse una serie de estudios exhaustivos en el transcurso de la mañana y que iba a estar imposibilitado, obviamente, de venir aquí al Palacio de Tribunales. Bueno, en instantes, entonces, volvemos con ustedes, atentos a los que esté ocurriendo allí, apenas ocurre alguna definición, nos lo hacen saber. Chicos, muchas gracias. Abrazo grande, Pau, muchísimas gracias.